Saludos a Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix para analizar más sobre el coronavirus entre lo público, lo privado y lo social. Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, yo creo que ha sido el tema más hablado en la última semana completa. Y no solamente aquí, sino a nivel internacional, obviamente. En México, y esto lo vamos a ver en la primera gráfica, es muy interesante. Si tú vas a ver a la gente en opinión pública, todos nos enteramos, porque ya 167 millones de personas es que ya dio tres veces la vuelta, por lo menos en Twitter, el tema. Pero en Facebook, la gente solamente lee la noticia, no comenta, no pregunta. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que el tema es mediático completamente en México. Seguramente en otros países puede que haya permeado en opinión pública y la gente sí esté preocupada y esté comprando despensa y esté comprando medicamentos o lo que tenga que hacer. En México sigue siendo un tema completamente mediático y el día en que mayor conversación se generó, que, lástima, no pudimos medirlo hoy en la mañana, que debía ser una conversación similar a la del 22 de enero, es cuando el presidente López Obrador habla sobre el tema en la mañanera. Ahorita seguramente subió igual porque incluso fue tendencia el día de hoy. Pero hay varias cosas que nos llaman la atención, como el meme, por ejemplo, de coronavirus, que era una cerveza junto con el virus. O sea, y eso sí fue una publicidad gratis para la cerveza. Y los demás temas, todos los días, por lo menos, hay una tendencia relacionada con eso cada vez que sale una noticia nueva, como si fue en una sopa, que si fue culpa del murciélago, que si fue en el mercado, que cuántos casos hay. Esos son los temas que tenemos específicamente. Y ahorita justo veía yo en lo que estaban presentando, en los lugares en donde por lo menos hay unos casos que están investigando y cuadra con la siguiente gráfica, que son las búsquedas específicas de los medios digitales. Y si vas a ver, Tamaulipas es el primero buscado porque fue el caso de la semana pasada que salió negativo de un profesor del Instituto Politécnico Nacional. Fue el primero sospechoso. Y entonces fue en Tamaulipas. Pero en los demás casos, si tú ves el mapa que estaba, estaba Yucatán, Nuevo León, Veracruz y Morelos. O sea que la gente sí está preocupada en esos lugares. Lo único que no cuadraba era Ciudad de México, siendo que si ustedes van a ver el tema principal, obviamente el de coronavirus, pero digamos que el tema más relacionado, el tema del H1N1, porque en Ciudad de México sí hace 10 años estuvimos encerrados en nuestras casas por culpa de eso. Ahora, si tú vas a la búsqueda específica relacionada con el tema, lo que más se ve es la gente le atribuye el coronavirus, o sea, por lo que he estado leyendo, obviamente es que se fue en un mercado el primer contagio. Y le atribuye al pollo, al pescado específicamente, al cerdo. Y ya por allá, muy abajito, es la serpiente que salió tal vez el día de ayer, que de pronto podía ser un caso. Pero la gente lo primero que habla es de pollo. O sea, los que tendrían que estar preocupados actualmente son todos aquellos que tienen relación con todo el tema de cárnicos. O sea, no importa de cuál sea, porque eso es parte de la angustia que tienen las personas, es que pasó de animales a personas y de regreso. Ahora, en la siguiente gráfica podemos ya ver específicamente a la gente a qué le preocupa en México. La gente obviamente dice, ¿qué pasará si llega a México? Que es lo que estaban diciendo. Que es un tema político, y esto ahorita lo vamos a ver en la gráfica de actitudes, es muy simpático. La gente está muy preocupada de si estos temas no son como una cortina de humo para otros temas. Eso es lo que muchas de las conversaciones en medios digitales dicen. Obviamente, Tamaulipas, el profesor, y como te decía, el H1N1. Y ahí está, es el 0.6% de la conversación, pero es importante, es la industria cárnica. Entonces, ahorita, seguramente, en algún momento va a haber una relación entre el consumo frente al resto. ¿Y cuáles están? Industria avícola, industria pesquera, porcina y bovina. No sé cómo se llama la industria de las serpientes, pero seguramente tendríamos que haberla encontrado a partir del día de ayer. Y por último, es el tema de la actitud. Medimos la actitud, obviamente, si el coronavirus, obviamente es negativo el 80%, pero hay un 8% del típico mexicano que se burla del coronavirus. Porque para nosotros forma pasa la idiosincrasia. Si nos burlábamos del H1N1 y eso que hace 10 años no teníamos memes, pues ahora imagínate lo que puede pasar con el tema del coronavirus. Pero a Amlo le ha ido muy bien con este tema. ¿Por qué? Porque la gente dice que desde el momento en donde comenzaron a haber los primeros casos, él salió en la mañanera a atenderlo y adicionalmente, digamos que están haciendo una política de prevención en caso de que llegue el coronavirus. Quienes hablan mal, más bien lo que hablan es que es una cortina de humo y que no tendríamos que estar preocupados por el tema y por eso tampoco se ve afectada la opinión pública. En general, eso es lo que hemos encontrado en redes sociales. Bien. La actitud hacia el tema del coronavirus es nada más era para precisar los números en rojo que significaban el amarillo y verde. Ya lo que se acaba de mencionar. ¿Cierto? Sí. Y en la informativa sí son todas las noticias que están saliendo, que es la principal fuente de información. La gente llega directo a la noticia a ver cuál ha sido el siguiente muerto. Bien. Ojalá podamos recuperar la primera gráfica, que vale la pena detenernos unos segunditos en esta, en donde ahí está justo el momento. Muchas gracias. A ver, el origen del virus, 20 de enero, ahí nos empezábamos a enterar qué es lo que ocurría a nivel mundial. Y después, el tema de Tamaulipas, ¿no? En donde llega el pico. Pero bien vale la pena reiterarlo, Jimena. Después de este 22 de enero, no hemos vuelto a tener, ¿no? Un pico tan alto. Un pico tan alto. Seguramente el día de hoy hubiéramos podido llegar a un pico similar por dos razones. Uno, porque dijeron el número de muertos que ya habían aumentado, que ya había sido dado, o sea, que ya habíamos pasado de un término medio a un término alto. Y que no se descartaba precisamente, casi nos garantizaban que efectivamente iba a llegar a ser. Entonces, seguramente eso va a aumentar el pico. Pero en general, quien aumenta el volumen de conversación siempre dentro de medios digitales es el presidente en las mañaneras. Por supuesto, sigue teniendo la imagen. Oye, y recuerdo que su hecho ya estábamos hablando sobre el tema del avión, ¿cierto? Ah, sí. Es que estaba recordando, ¿qué tal si lo habíamos presentado hoy, este estudio, y ahora ya con la presentación... ¿Del boleto? Del boleto, aprovechando entre lo público, lo privado y lo social, también fue de tendencia y estaría formando parte de tus gráficas, ¿no? Pues esperemos... Como conversación absoluta, ¿no? Pues lo que podríamos hacer a partir de ahorita es que en tuya no traemos un tema, sino dos. Sí, no vamos a traer dos. Porque siempre llega otro más. Exacto. O recupera el de la semana pasada y lo juntamos con el de... con esta. Y así vamos... Eso valdría la pena hacer. El termómetro de la semana. El termómetro de la semana o del mes en donde qué tema fue... El relevante que nos puso en la agenda nuestro presidente. Exactamente. ¿Quién más? Estoy de acuerdo. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Jimena Céspedes, CEO de Metrix.